El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, amigos de Vive Digital. Soy María Carolina Hoyos Turbay, viceministra TIC. El tema que hoy nos reúne es accesibilidad para la información, para personas con discapacidad visual. Para empezar, hay que tener en claro que hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas para el acceso a la información. No importa si se tiene alguna discapacidad auditiva o visual. Es por esto que el Ministerio TIC avanza en un proyecto para adquirir una licencia país de un software lector de pantallas que permite a miles de colombianos que no pueden ver, acceder a la información desde el computador. Para profundizar este tema, tenemos aquí en estudio a dos invitados muy especiales. Alejandra León, directora del programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad, pacto de productividad. Bienvenida, Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Ministerio por la invitación. También nos acompaña Santiago Rodríguez, del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Bienvenido, Santiago. Gracias por acompañarnos. Un saludo, doctora. Gracias a todos. Encantado de estar en este programa. Muchas gracias. Pues, para empezar, conozcamos la situación que enfrenta día a día a las personas con discapacidad visual. En medio de la oscuridad, cerca de 285 millones de personas en el mundo pueden usar un computador. En Colombia, hay cerca de 1.100.000 personas con discapacidad visual. Ciudadanos que necesitan acceder a la información de la misma manera como lo hacen quienes pueden ver. Las personas con discapacidad visual tienen una limitación importante y es que no pueden, en principio, acceder a los recursos visuales que ofrece las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto hace que se puedan aislar de algunos procesos, que les quede complicado, difícil manejar los comandos que hoy manejamos con alguna velocidad. Por ejemplo, el uso del mouse. Todo esto cambiará. Acceder a páginas web será más fácil, aunque no se pueda ver. Estudiar y trabajar desde un computador será posible con un software lector de pantalla. Y muy pronto se desarrollarán aplicaciones especiales para personas con discapacidad visual. Porque con Vive Digital, la tecnología es para cada colombiano. Hola, gracias por utilizar el colombiano. Como se mencionó en la nota, son diversas las dificultades que enfrentan las personas que tienen algún grado de discapacidad visual. Virtualmente nos conectamos con Dean Lerner. Él es catedrático universitario y experto en tecnologías para población con discapacidad. Un gusto saludarlo, Dean. Señora viceministra, muchísimas gracias por invitarme a este panel y por compartir estos minutos con ustedes. Dean, empecemos hablando de esas barreras para el acceso a la información. La primera pregunta sería, ¿cuáles son esas situaciones que excluyen a las personas que no pueden ver? La gran barrera es una. La información se nos presenta en líneas, colores, formas, objetos virtuales y textos que son fotografiados y son montados como imágenes en la web. No acceder a esta información es no acceder ni al conocimiento ni a las comunicaciones. Y es muy delicado porque la sociedad de la información excluiría de la ciudadanía a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los jóvenes con limitación visual y sordoseguera. La exclusión implica no acceder ni a la educación, ni al empleo, ni a la cultura. Es perder la categoría de ciudadanos y ciudadanas. Así es, Dean. Alejandra, en el ámbito laboral, ¿qué tanto acceso tienen las personas con discapacidad visual? Definitivamente no la que se debería o podría. Hay avances en los procesos de inclusión educativa, en normatividad nacional e internacional, pero hoy del 100% de las personas con limitación visual, el 52% está en edad de trabajar y solo el 15.5% accede a algún tipo de trabajo. Pero lo que es peor, solo el 2.5% acceden a un mínimo legal vigente. Casos de exclusión, de explotación laboral y de no reconocimiento de las potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad. El panorama que nos presenta usted definitivamente nos demuestra la importancia de desarrollar estrategias para cambiar la situación de las personas con discapacidad visual y de esta forma permitir el acceso al estudio, así como al trabajo en diferentes áreas. Es por eso que el Ministerio TIC avanza en varios proyectos. El primero que quiero que revisemos es la adquisición de una licencia país de un software lector de pantallas. Y nuestros televidentes en este momento se deben preguntar, ¿y qué hace este software? Bueno, en el siguiente informe podremos ver a qué se dedica y cuáles son las virtudes de un software para estos. El software lector de pantalla, más conocido como JOS por su sigla en inglés, es una herramienta que hace que cualquier computador sea accesible para personas con discapacidad visual. Ellos pueden trabajar y no necesitan siempre de una persona que les esté colaborando porque si ellos saben manejar bien el computador pueden trabajar solitos. La herramienta convierte los caracteres e íconos del teclado y la pantalla en sonido. Microsoft, 20V 2007, 4. 94%, la página tiene tres puntos de navegación. W, W, W. Es un software maravilloso porque le permite a uno hacer las mismas cosas que hace una persona gente y vidente a nosotros las personas con discapacidad. JOS puede utilizarse también en teclado braille y está disponible en internet donde puede ser accedido y bajado por personas con discapacidad visual. Efectivamente, aplicaciones como JOS existen en todo el mundo. De hecho, JOS tiene cerca de 20 años de verse desarrollado. Sobre este tema, Santiago es el experto. Cuéntenos, Santiago, usted que lleva tantos años usando esta aplicación, ¿cómo ha evolucionado estos lectores de pantalla en América Latina? Hace 20 años más o menos los lectores de pantalla eran aparatos externos conectados a computadores que convertían y pronunciaban la información que el computador en sistema operativo de OS les enviaba. Posteriormente, con el auge de los computadores multimedia y el sonido incorporado en los computadores, el aparato ya no era necesario y el sonido ya era producido directamente en el computador mediante software. Así fue que como comenzamos a trabajar los sistemas operativos de interfaz gráfica que hoy en día tenemos para poder trabajar y desempeñarnos en todas las actividades de la cotidianidad. Definitivamente se convierte en una herramienta maravillosa. Y en el caso de Colombia, a través de la estrategia Conectando Sentidos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se disponen de 21 aulas para personas con diferentes tipos de discapacidad. Allí es justamente donde se usan estos lectores de pantalla. Santiago, ¿cómo cree que hemos avanzado en el país en el uso de estas aplicaciones y en la apropiación de estas tecnologías? Bueno, en un principio quienes comenzamos a manejar estos equipos fuimos muy pocos, desafortunadamente. Cada vez hemos aumentado el número de usuarios que generalmente los están accediendo estos programas lectores de pantalla en las bibliotecas y en algunas instituciones educativas. Es muy poco lo que se utiliza hoy y pues básicamente las instituciones son las que nos están permitiendo acceder por proyectos que ha adelantado el Ministerio de las TIC, otros ministerios en conjunto con el Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Muy bien, Santiago. Primero, es indispensable el uso de un software lector de pantallas en el caso de las personas con discapacidad visual. Segundo, una licencia de estas puede costar de manera individual alrededor de 3 o 4 millones de pesos. Oigan eso. Y con esos precios sería muy difícil que una persona pueda acceder a estas tecnologías. Tercero, la buena noticia es que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones avanza en una alianza con 25 empresas que están trabajando en un proyecto para comprar una licencia país de un software lector de pantallas. Es decir, que no solo esté en las bibliotecas o en un salón especial para personas con discapacidad, sino que esté disponible en entidades públicas, en centros educativos. En fin, lograr la masificación de este software que permitirá la verdadera inclusión a la sociedad de la información. Dean, la pregunta entonces para ustedes, ¿cuáles son los beneficios de disponer de estas tecnologías al servicio de las personas con discapacidad visual? Estas tecnologías nos permiten, primero, acceder directamente al computador, manejar el computador. Segundo, acceder a los sitios web y comenzar a procesar información, a obtenerla, a seleccionarla. O sea, la persona con limitación visual que accede a las TIC es una persona que ejerce la ciudadanía del siglo XXI, se informa y conoce. Muy bien, como decíamos, las bibliotecas públicas actualmente son las entidades ejemplo de uso de este tipo de tecnologías. Así lo registramos en la siguiente historia. Para Yasmin, Jessica y Germán, el aula de tecnología de la Biblioteca Pública El Tunal es un punto de encuentro. Incluso la llaman mi oficina. Marcelita le hablan de acá de la sala de tecnología, me hace el favor y me colabora con el código de procedimiento civil. En mi profesión de abogada, esta sala se ha convertido en mi oficina, ya que yo diariamente llego aquí a hacer mis trabajos, mis tutelas, mis demandas, mis memoriales, oficios y a leer los códigos. Yo vengo aquí a la biblioteca del Tunal dos veces a la semana. Estoy aquí en la sala de tecnología y aquí puedo, por medio del software Joe's, puedo entrar a mi Facebook, puedo chatear, puedo mandar correos, puedo buscar música y todo lo que sea de mi ocio personal. La verdad es muy importante porque me ha acercado a la tecnología y nos ha incluido a la sociedad como personas con discapacidad. Para nosotros es muy importante que la población conozca que existen estos espacios donde ellos se pueden beneficiar. El servicio es totalmente gratuito. Las aulas que tenemos generalmente funcionan de lunes a viernes, de 8 a 5. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Internet Digital. Gracias a ese convenio que se ha hecho con el Ministerio, Biblio Red y Surcoy, las TIC nos ponen como sujetos de derechos en igualdad de condiciones a las demás personas, incluyéndonos educativamente, laboralmente y haciendo el pleno ejercicio de los derechos para todos y todas, como lo dice la Constitución del 91 en el artículo 3. Viendo estos casos, aprovecho para preguntarle a Santiago, ¿cuál es tu experiencia usando el software de lector de pantalla Joe's y cuáles son las verdaderas ventajas? Bueno, yo en principio tuve la fortuna de ser de las primeras personas que conocí sobre lectores de pantalla. Comencé a manejarlo como un usuario común y corriente. Hoy en día lo uso en mi cotidianidad, en mi trabajo, para recibir y contestar correos electrónicos, realizar trabajos, proyectos, presentaciones, reuniones virtuales y demás. Tengo también la posibilidad, desde mi perspectiva de ingeniero de sistemas, de trabajarlo técnicamente para poder hacer adecuaciones de aplicativos que no funcionen bien con el programa lector de pantalla. Ese es el uso que hoy en día le doy a esta herramienta. Muy bien. Alejandra, vemos definitivamente que Santiago es todo un ejemplo de trabajo sin limitaciones. Cuéntenos, ¿qué se está haciendo desde el Pacto de Productividad para la Promoción Laboral de Personas con Discapacidad? Lo primero es informarle al empresariado cuáles son las necesidades y características de las personas con discapacidad. Dejar de verlos como personas con discapacidad para verlos como talento humano que puede beneficiar a la economía de nuestros países. Desde el programa Pacto de Productividad, realizamos jornadas de información al sector empresarial en alianza con los gremios y con las cajas de compensación. Hemos podido llegar a más de mil empresas y vinculando empresas que quieran convertirse en inclusivas, las asesoramos, capacitamos y acompañamos para que ajusten sus procesos de inclusión laboral, conozcan cuáles son las potencialidades de las personas con discapacidad, en qué cargos pueden desempeñarse y cuáles serían esos ajustes razonables que deben hacerse para garantizar equiparación de oportunidades. Sobre este tema quería hacerle la siguiente pregunta, ¿cuál es en este caso el papel de la empresa privada para que las personas con discapacidad visual, que incluso hay muchos profesionales y así puedan seguir con su empleo acorde a sus conocimientos? ¿Realmente cuál es el desafío? Definitivamente, para que las cosas sean diferentes, tenemos que empezar por hacer en los lugares donde nosotros influimos las cosas de manera diferente. El sector empresarial debe ajustar sus procesos de enganche, de vinculación laboral, para que estos ciudadanos colombianos pongan en beneficio del sector empresarial y para mejorar su calidad de vida, toda su experticia. Las personas con discapacidad visual se encuentran en todos los cargos o ocupaciones de la pirámide ocupacional. Lo primero hay que hacer una transformación institucional, una transformación social, para saber que las personas con discapacidad lo que necesitan es acceso a la información en las comunicaciones y oportunidades en materia educativa y laboral. Vemos que las oportunidades de trabajo son diversas, por ejemplo en call centers, tal como lo muestra el siguiente informe. El aplicativo para call center es un software que le ayuda a las personas con discapacidad visual acceder a bases de datos para poder así hacer campañas publicitarias vía telefónica. Sí, lo tendrá cartón. Las personas con limitaciones visuales, específicamente en este caso, por supuesto uno piensa que no tienen posibilidades de trabajar en actividades que requieran un uso, por ejemplo, de un computador. En este caso, esperamos y vemos que las personas que vayan a utilizar estos aplicativos van a mejorar sus oportunidades de integración laboral. Se trata de un lector de pantalla hecho en Colombia e integrado a la herramienta JOWS, que desde el programa Excel le transmite auditivamente a la gente la información. Con esta información, el agente procede a hacer la llamada. De acuerdo, señor Uyoko, usted confirma su asistencia. Terminó rápido y con los compañeros pues voy bien. Comparo, por ejemplo, con las personas videntes y a veces termino primero que he hecho. El creador de este aplicativo es la corporación ECOS, entidad que capacita y acompaña laboralmente a personas con discapacidad física y visual y que en días recientes graduó a una primera promoción de 27 agentes de Call Center. A través de la inclusión laboral nosotros logramos brindarles nuevas oportunidades a estas personas que normalmente no tienen acceso a opciones laborales y de manera que si no tienen acceso a la opción laboral, por supuesto no tienen recursos, no tienen forma de estudiar y se convierte en un ciclo en el cual la situación económica de estas personas es compleja. Una inclusión laboral que estos agentes logran gracias al aplicativo Call Center ECOS, como lo han denominado sus creadores. Definitivamente da gusto ver cómo la tecnología se convierte en un soporte para toda esta gente con alguna discapacidad visual o auditiva, como en este caso el software que se puede usar en los centros de llamada. Hoy en día existen más aplicaciones que les permitan a las personas que no ven acceder a la información. Por ejemplo, para navegar por páginas de internet, antes una persona con discapacidad visual tenía muchas dificultades y no se tenía el software y el lector de pantallas. Ahora hay una forma, una norma de Incontec que las entidades públicas de Colombia empezarán a implementar para facilitar así la navegación en la red a personas con discapacidad visual. Todo esto es parte de la estrategia de Vive Digital para todos los ciudadanos, para que puedan acceder a la tecnología. Lo que se busca es que no haya límites, pues como hemos insistido la discapacidad no es un límite al respecto, Dean, en el mundo. Hay casos de líderes que no veían y aún salieron adelante. Eso demuestra que no existen barreras. No existen barreras en la medida que tengas cerca otro ser humano y que trabaje junto a ti y que trabaje contigo. El caso más notable del que yo siempre hablo es el caso de Leandro Díaz, un niño que no fue al colegio, pero estaba inmerso en una cultura. Aprendió los cantos de su región y aprendió a crear cantos, a escribir letras. Y las escribía cantando. Es un hombre que produce culturalmente para la nación colombiana. Es un ejemplo vivo de lo que hace a una persona que no ve cuando tiene una familia, un entorno amigable y cuando tiene posibilidades de participar de la cultura. Dean, qué bonito ese caso que usted nos recuerda. Alejandra, para finalizar este panel, ¿cuál es el llamado para quienes están al otro lado del televisor viendo o escuchando este programa? Según estudios del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de un país como Colombia se ve afectado entre 5.3 y 6.9 por ciento por no incluir a la población con discapacidad. El sector empresarial tiene la posibilidad de revertir estas cifras en beneficio de la calidad de vida de las personas con discapacidad. A todo lo que nos escuchan, el mensaje es, si queremos un país más justo, más equitativo, más incluyente, tenemos que tener una visión abierta a las personas con discapacidad y a que definitivamente está en nuestras manos lograr cambios. Dean, vuelvo con usted. Para concluir, el acceso a la información en las personas con discapacidad visual ya no es solo a través de braille. ¿Cómo, en términos prácticos, la tecnología le cambia la vida a una persona que no puede ver? La tecnología, las TIC, son la puerta a la sociedad del siglo XXI. Somos ciudadanos y ciudadanas de este siglo. Pero mire, un proyecto como el que nosotros estamos trabajando hoy y una respuesta como la que prepara el Mintic, es una respuesta, primero, para las personas ciegas, sordociegas y con baja visión. Pero además es una respuesta para todo el país como país. Porque un software lector de pantalla instalado en 47 mil colegios le resuelve también el problema a los colegios. Un software instalado en todas las bibliotecas del país permite que cualquier persona ciega que llegue ahí acceda a la biblioteca. Lo mismo te pasaría con la universidad, con los juzgados, con el café internet. O sea, es un cambio de la sociedad colombiana. Una sociedad que mira al otro como un legítimo otro, lo respeta e interactúa con él, es una sociedad que gana y cambia. Santiago, para despedirnos, usted que es usuario del software lector de pantalla, ¿qué piensa de este acuerdo de país que este país está adelantando para poder tener la licencia? Yo creo que es un salto cualitativo bastante grande porque tenemos hoy en día problemas para poder acceder logísticamente al lector de pantalla en el sitio en el que lo necesitamos. El asunto es que ahora vamos a saltar ese problema y vamos a poder acceder efectivamente al derecho a la educación, al trabajo, a la cultura y a la misma recreación que nos permiten los computadores a través de programas lectores de pantalla. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a ustedes televidentes, por seguir este programa. Si quieren conocer más sobre los proyectos que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o conocer más a fondo este proyecto, por favor entren a la página web www.mintic.gov.co y no olviden que pueden participar de estos temas a través de Facebook en las siguientes páginas, Ministerio TIC Colombia y en Twitter, arroba ministerio-tic. Yo soy, arroba M, Carolina Hoyosté, les mando un abrazo digital para todos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!